Estamos hartos que este Vansen reaccione a Satisfying Labs Ya se Madeline, vamos a congelar a Vansen jajajaja Madeline y Sadeline que hacen aquí Cierra la boca que te vamos a congelarte No, me estoy congelando Jajajajajaja se ve muy gracioso Jajajajaja ahora está muy frío jajaja ¿Qué le hicieron a Vansen? ¿Por qué está llorando? Es supe 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 Vansen se congeló Madeline y Sadeline congelaron a Vansen solo Por ser ya es todo Están castigado 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 por 80 días Y gracias a ustedes hay que esperar que se descongele Vansen Y por su culpa está el frío y pobre Y váyanse a su cuarto puercos Guau 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 guau